Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video Beta Ortiz hace la denuncia más grave contra Pedro Castillo hasta la fecha. Denuncia que incluye a Chibolín, y esto es tan serio que ya hay niños fallecidos de por medio. Un show en el cual se ha usado de la manera más cobarde y más cruel a estos niños y a sus expectativas de sobrevivir. Acá estamos hablando de niños a los cuales se les prometió, vas a poder seguir viviendo, y se les engañó. A esa parte te atreva, te la bancamos. Pero que haya sido cómplice de una estafa a unos niños que, al ser engañados, se mueren, eso ya es un asesinato. Eso ya es un crimen. Y nosotros acá lo denunciamos con toda la indignación y con toda la firmeza. Si es que todavía alguien pensaba que Pedro Castillo tenía límites para cometer actos inmorales, pues se equivocó. Porque lo que vamos a ver en este video es realmente escandaloso. Pedro Castillo, de la mano de Chibolín, ofreció más de 4 mil millones de soles a los niños con cáncer, para ayudar a curarlos, prolongar su vida o por lo menos hacerla un poco más llevadera. Pero de todo ese dinero ofrecido, hasta ahora nada ha llegado a su destino. ¿A dónde se fue todo ese dinero? Eso lo vamos a ver a continuación. Donde también quedará completamente demostrado que Pedro Castillo simplemente ha utilizado a los niños con cáncer. Esto es realmente imperdonable. Veamos todos los detalles a continuación. Miles de millones de soles, donados, entre comillas, supuestamente de nuestro dinero, entregados para aliviar el martirio de cientos de niños que sufren cáncer en el Perú. Pues bien, han pasado tres meses de este espectáculo denigrante. Tres meses. Tanto el señor Andrés Hurtado, que fue condecorado por Pedro Castillo, como el propio presidente, no tienen idea, no saben, no opinan, porque nadie da razón del monto gigantesco de este cheque que se entregó. Vamos a ver la investigación para luego comentar cuáles son las implicancias de que un mandatario juegue con la salud de la niñez del Perú y estafe de esta manera tan grosera a los peruanos. Adelante. El 12 de febrero de este año, Andrés Hurtado, aquel hilarante personaje más conocido popularmente como Chibolín, recibió una llamada por teléfono del presidente Castillo en torno a la lucha contra el cáncer. El 23 de marzo, cuando a través del portal Transparencia se detectó que Hurtado había ido a Palacio, un equipo de nuestro programa lo llamó y él perdió los papeles. ¿Quién eres? ¿No sabes el tema? ¿O no escuchaste la llamada del presidente de todo el país? ¿O no viste? ¿Qué titulares? Yo estoy leyendo el registro, don Andrés. ¿Y a mí qué me interesa tu opinión? Don Andrés, podemos hablar con respeto, curiosamente, preguntando en gran transparencia. Yo te contestaría más bien a ti por difamación, porque tú no sabes. No me tocas, no me tocas, no me tocas, y yo te generación, y yo te... Mira, grábame, tú me tocas, grábame, porque yo te voy a contestar el sábado. Tú me tocas, algo que no es, y quieres hacer tu show, me vas a conocer quién soy. El 12 de mayo de este año, el primer mandatario ofreció entregar 1.140 millones de dólares para la lucha contra el cáncer. Escúchenlo bien, vamos a darle la medicina de cáncer a todo el Perú. Para que ya no vuelvan más a venir nuestros hermanos de Puga, de Talada, de Suyana, de Puno, de Ancas, de Guaraz, de Pasco. Ya no tienen que venir a la avenida Primavera, a neoclásicas. Ya no van a venir a hacer colas y a morirse. Y el señor presidente Castillo y no dudó con el ministro de Salud un minuto a decir, voy a dar 1.180 millones de dólares para todos ustedes. 1.180 millones de dólares para construir hospitales, para comprar medicinas para todo. Un aplauso para nuestro presidente. Hizo lo que ningún presidente lo ha hecho del país. Lo que dice Víctor Palacios es que esta es una mentira más, porque para este año ese plan no será ejecutado. Simplemente, no hay dinero. Al final, ya hemos pasado ya todo este tiempo y llegamos de un proyecto de decreto de urgencia que fue negado por el MEF, sustentado que el tema de cáncer no era un tema que debió ser previsto, pero en todo momento se fue muy claro. En Minsan fue muy claro. Para la lucha contra el cáncer, el presidente Castillo ha prometido poco menos de 4.200 millones de soles partidos en tres años. Lo que correspondería a este año es 1.103 millones de soles. Para eso se necesitaba un decreto de urgencia del Ministerio de Economía. Se niega la decreto de urgencia y por eso que nos quedamos con una priorización ya no de 1.013 millones sino ya en el tiempo ha ido bajado de 220 millones, de 210 millones baja 175 y ahorita estamos en 150 millones. Para este 2022 no hay plata, para ese plan nacional. Como demanda adicional no hay plata. Nosotros buscamos a Andrés Hurtado este sábado en Santa Beatriz y le dijimos que hasta ahora no hay ninguna partida aprobada para los pacientes del cáncer. Me hacía mucha pena que si pasase eso sería muy triste. ¿Usted cree que fue utilizado por el señor Castillo? No, no creo. O sea, si tú me dices que ha sido así déjame primero investigar. Sería una gran tristeza que pase esto. El presidente Castillo le prometió a usted un... Lo vio el país entero. Lo que fui a pedir es la medicina gratuita. Y usted estuvo en la fotografía. Por eso pienso que fue utilizado. ¿Fui yo o fue ingenuo? ¿A qué presidente se le podría ocurrir jugar con la salud de millones de peruanos? Ahorita estoy en shock nada más. Pero créeme que yo haría mucho sufrir. Bueno, el reportaje es escalofriante pero los adjetivos se quedan cortos. No solamente es cruel. Es un crimen. Lo que han hecho Pedro Castillo y en resultado aconchabados, confabulados para armar este espectáculo de muerte realmente es un crimen. Porque una cosa es que un personaje de la televisión se acerque a los políticos con sabe Dios qué intereses o qué afanes de figuración o qué delirios de grandeza. Ya todos conocemos los homenajes que hace Chibolín a los personajes más oscuros de la política. Ahí vemos si alguien tiene alguna duda por ejemplo a Zamiro Villaverde homenajeado en el programa de Andrés Hurtado de Panamericana. Ok, por algo será, por alguna razón lo admirará y que consideró que había que hacerle un tributo. Bueno, fantástico. Hasta ahí todo bien. Que Andrés Hurtado sienta que él puede ser el nuevo gran asesor político del país, que puede ser el nuevo Fabri, ¿no es cierto? De los políticos, fantástico. Si él cree que lo puede hacer, si los políticos confían en él, como Pedro Castillo sin duda lo ha hecho, muy bien. Pero de ahí a hacer este espectáculo en el cual solamente con una llamada de teléfono de Pedro Castillo Andrés empieza a decir miren las lágrimas, ¿no? Miren las lágrimas como un predicador de televisión evangélica, ¿no? Luego cuando lo llama nuestro periodista Diego Pachas para averiguar por qué razón él ha acudido a Palacio de Gobierno con el abogado Eduardo Pachas, pierde por completo los papeles y le dice ¿tú quién eres? ¿no? Tú me tocas y yo te desgracio. Uy, ¿por qué tan molesto? ¿no? ¿por qué? ¿qué cosa había detrás? ¿qué cosa lo enfadaba o lo ponía tan nervioso? Y finalmente, cuando él accede a participar de esta obra teatral, él nos dice ahora oh, yo estoy en shock, estoy tan sorprendido, estoy muy apenado. Nosotros conocemos a Andrés Hurtado de todos los años que hemos recorrido los canales de televisión y nos puede parecer un personaje extravagante, un personaje divertido, un personaje excesivo, todo bien, pero en este tema en particular es imposible acompañarlo, es imposible estar de acuerdo con que se haya prestado para participar en un show en el cual se ha usado de la manera más cobarde y más cruel a estos niños y a sus expectativas de sobrevivir. Porque acá no estamos hablando de que les ofrecieron regalarle una canasta de vibres y no cumplieron o que les regalaron la canasta y solamente tenía un cierto menestras y aceite y es una estafa. No, acá estamos hablando de niños a los cuales se les prometió vas a poder seguir viviendo y se les engañó. Se mostró ese cheque con una cifra ridículamente elevada 1.180 millones de dólares que a alguien se le ocurrió escribir esa cifra. Pudieron haber puesto 2.000 millones o 50.000 millones de dólares daban lo mismo porque esa plata no existe porque no se ha hecho ningún tipo de estudio técnico porque no se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas y Andrés Hurtado se presta todo esto simplemente por su buen corazón simplemente por su ingenuidad por su identificación con las clases populares ¿es así? Yo quisiera que él conteste y me estoy dirigiendo a él porque el reportero en una actitud bastante noble le dice a ti te han utilizado yo no creo que lo hayan utilizado yo creo que aquí se han utilizado ambos Pedro Castillo que estaba en un momento catastrófico como todos los momentos de su gobierno y Andrés Hurtado que siempre está tratando de estar al lado de los poderosos que siempre está tratando de mostrarse en medio de fastos y de oropeles falsos para darnos a entender que es una especie de elegido una especie de Donald Trump una especie de super star el George Clooney peruano fantástico toda esa parte te atrena te la bancamos pero que haya sido cómplice de una estafa a unos niños que al ser engañados se mueren eso ya es un asesinato eso ya es un crimen y nosotros acá lo denunciamos con toda la indignación y con toda la firmeza porque ya hay dos niños que desde ese ofrecimiento al día de hoy han muerto de cáncer porque no reciben ayuda porque no reciben sus tratamientos estamos hablando de Rey Chota y de Yagdiel Alba de 8 años de edad que murió el 19 de junio del 2022 un mes después de que se hizo este ofrecimiento absolutamente mentiroso manipulador cobarde cruel homicida me faltan las palabras de verdad esto no tiene nombre y entonces ahora quien le devuelve a los padres de Rey Chota y de Yagdiel Alba a sus hijos que ya murieron de cáncer que ha ganado Andrés Hurtado con todo esto que se sincera y que nos diga que ha ganado es un contrato artístico lo contrataron como animador que cosa hay detrás cual ha sido el beneficio que le ha recibido aparte de la ridícula condecoración que le pusieron por el agradecimiento y en honor a sus altos servicios a la nación lo que está haciendo Pedro Castillo con todas estas vidas jugando con ellas de verdad tiene que merecer una sanción ejemplar porque más allá de todas las acusaciones que se le hacen que se ofreció Omar para Bolivia que se metió a la cuñada etcétera esos son asuntos básicamente de dinero o de soberanía que son muy importantes pero jugar con las vidas de niños enfermos eso no tiene perdón de Dios y eso tiene que ser sancionado drásticamente así que Pedro Castillo tendrá que responder por esta esta obra teatral que montó en su palacio con el actor principal Andrés Hurtado Chibolín ¿para qué? ¿para qué? para generarle falsas expectativas a familias pobres que se amanecen haciendo cola en el hospital de neoplásicas que se amanecen haciendo cola en el Instituto Nacional del Niño para tratar de conseguir alguna esperanza y escuchan al presidente decirles les doy 1180 millones de dólares y acá está Chibolín mi garante ¿no? y con eso vamos a hacer hospitales hacer hospitales comprar medicinas comprar tratamientos todo mentira toda una mentira grotesca así que es sumamente grave y esperamos realmente un pronunciamiento firme del canal un pronunciamiento firme del Congreso y vamos a ver qué cosa dicen los defensores de Pedro Castillo que nos muestren dónde están esos 1180 millones de dólares que le prometieron a estas pobres madres cuyos hijos siguen muriéndose sin ayuda nosotros vamos a seguir investigando caiga quien caiga tal como lo ha dicho Beto Ortiz a Chibolín se le puede perdonar que sea escandaloso o hasta desagradable pero si ha llegado a utilizar a los niños con cáncer simplemente para hacerse más famoso para demostrar que es bueno o lo que quiera que haya querido demostrar eso sí que no se puede perdonar de ninguna forma y de hecho tiene que responder ante la justicia esto no se puede quedar así y hay dos fallecidos de por medio y lo mismo con Pedro Castillo aunque Castillo no deja de sorprendernos con sus actos de corrupción y todo y prácticamente ya nos hemos acostumbrado a que salga algo nuevo día a día la verdad que tengo que admitir que esta vez sí me ha sorprendido no puedo creer lo bajo que puede caer Castillo simplemente para obtener un poco más de popularidad y de verdad ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto y el congreso pues que se ponga los pantalones y se deje de tonterías y bueno no sé qué piensan ustedes de todo esto los estaré leyendo en los comentarios y si les gustó este video por favor suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones muchas gracias de antemano ahora sí me despido y hasta la próxima ¡Gracias!